¿Qué tal? Buen día, que tenga usted un excelente inicio de semana. Me llamó la atención una información. La Fiscalía Capitalina reabrió el caso del exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue acusado de trata de personas al encontrarse omisiones por parte de los elementos de la Fiscalía en la investigación. La fiscal Ernestina Godoy advirtió que se indagará a quien se tenga que investigar. Bien, sin duda es un acierto que se investigue y que se vaya al fondo en quienes cometieron alguna irregularidad en el caso del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Pero la Fiscalía debería de poner ese mismo empeño en casos que hoy están afectando a la sociedad en la capital del país. El primero, en febrero de este año, se conoció el caso de la niña Fátima que fue secuestrada y que fue asesinada. Hubo irregularidades, incluso la jefa de gobierno dijo no vamos a caer en la autocomplacencia cuando se detectó que hubo una carrera de irregularidades. Hasta el momento no sabemos quiénes fueron los responsables, no sabemos si hubo algunos detenidos en ese caso. El otro, el 29 de agosto desaparecieron los jóvenes Carla y Christopher en la alcaldía de Azcapotzalco. Han pasado 16 días y tampoco tenemos ninguna respuesta. Ya los familiares de Carla dicen, miren, no nos digan qué pasó, no nos digan quiénes fueron los responsables. Queremos encontrar el cuerpo de Carla y de Christopher. Algo que a la Fiscalía no se le debe de olvidar, que los casos políticos como el de Cuauhtémoc de la Torre son importantes que los tenga, pero las respuestas de hechos que están afectando a familias que hoy deberían de estar en otra circunstancia y que desafortunadamente están con la angustia de no saber dónde están sus familiares y pendientes de quiénes fueron los responsables en el caso de la niña Fátima. Así es que hay que seguir, hay que seguir dando respuestas a la ciudadanía que mucho las necesita. Hasta aquí este comentario.